¡Aplausos para estos bailadores que se escuchen! ¡Arpa, arpa, 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 arpa! ¡Salud! ¡Agua, tiuna! ¡Muy buena esta agua! ¡Járala, járala, 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 járala! Un saludo muy especial a la familia Zambrano que nos acompaña apoyando nuestra música venezolana y a todos ustedes. ¡Mil bendiciones para ustedes! ¡Mira cómo suena esa arpa! ¡El señor Ramón Falcón! ¡El maestro del arpa de amor por Venezuela! ¡Mil bendiciones para ustedes! 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 Unidad del Arsenal A los muchachos que nos han comunicado Gracias por la colaboración hermano Muchas gracias Esta es la primera vez Que yo canto un merecure Que yo canto un merecure Como se canta en apureca Sola y coro sopando Yo voy al llano cruzando Con mi verso y mi corrío Bendito este suelo mío de belleza singular Bendito el palmarital El arrendado y la...